Porque yo diría que hay cosas que sencillamente te muestran de que hay que enfrentarla de alguna manera. Vas a los partidos políticos a todos y yo te hablo del mío. Te hablo del mío por dos razones. Porque es el mío, es el que más conozco y es el porque el que está en el poder y ya hace un buen tiempo que está en el poder. Y porque he visto de alguna forma ir rezagándose la agenda de las mujeres. Y porque tenemos un hombre como Danilo Berina al que yo me siento con derecho a exigirle. Porque sé cuál es su pensamiento, porque sé cuál es su compromiso y porque sé cuál fue su apoyo de las mujeres para llegar y mantenerse en el poder. Pero no solamente Danilo, Leonel Fernández ha ganado las presidencias que ha ganado con el apoyo de las mujeres y los jóvenes. Obviamente. Es más, el carisma de Leonel Fernández comenzó con las mujeres. Su público es ahí. Mira, cuando empezamos a dar a conocer a Leonel ya hace muchos años, fuimos como 10 o 15 dirigentes por todo el país para ir un poco con unas charlas conformando la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Y mayoritariamente nosotros recibimos el apoyo de las abogadas, de las mujeres. Y ellas eran las más entusiastas, ellas fueron las más comprometidas. Y además la forma de Leonel que planteaba una nueva masculinidad, y eso hay que hablarlo, casi fue una ruptura entre el liderazgo mesiánico, machista, un poco agresivo, a este hombre que disuadía, que trataba de incluir, que trataba de dialogar y que te hablaba a ti en primera persona. Por lo tanto, yo creo que ciertamente el compromiso es compartido. Y además, Leonel es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, dicta un poco la visión partidaria. Y del partido, pues también tiene que surgir algunas políticas estratégicas del gobierno. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación, Susana? Primero, tener conciencia. Yo digo que el problema grande del tema de la equidad es la falta de conciencia. Yo he identificado dos mitos, yo digo urbanos, porque aquí es que más se habla de equidad, ¿no? Ya no quiero ni siquiera hablar de las zonas rurales donde las mujeres nada más tienen el problema. Y es que no existe tal problema del machismo, al quien yo le digo que es la causa más sencilla y que más recoge todo el problema de la inequidad. No existe, porque las mujeres son mayoritarias en las universidades, son las que mejor se gradúan, ya están trabajando, tú la ves de secretaria, por lo tanto no existe machismo. Y otra, la mujer es la culpable del machismo porque ella es la que cría a los hijos. Los dos te lo voy a contestar. Si la mujer es la mayoritaria en las universidades, y no digo en las universidades, son las mayores entre los graduandos, son las que mejores notas obtienen y son las que menos abandonan las universidades y más rápido terminan su pensum. ¿Por qué no se refleja entonces en el mercado de trabajo? Y los índices de desempleo abierto te demuestran que la mujer es la más excluida en el mercado de trabajo. Es donde mayor se expresa el desempleo. Pero después la que menos gana por igual trabajo. Es la que menos tiene trabajos de calidad. Es la que más sufre la precarización del trabajo. Es la que más rápido es desvinculada de los trabajos por los temas de maternidad y otro. Y es la que más tiene afectaciones exteriores para ejercer su trabajo por los sobres roles, la sobretarea y por el acoso que sufren y otras valoraciones. La mujer, por ejemplo, se valora por su apariencia física casi siempre. No importa dónde tú llegues. Tú puedes llegar a lo más alto y siempre hay una referencia a tu apariencia o a tu edad. Por lo tanto, eso afecta también la relación y el relacionamiento de las mujeres en el mercado de trabajo y en el trabajo. Por lo tanto, está presente ahí. Y sobre el hecho de que la mujer cría a los hijos, pues eso nada más te dice a ti qué nivel de irresponsabilidad paterna nosotros tenemos. Y cuando hablo paterno es del hombre. Cómo el hombre está ausente de la crianza de los hijos cuando el hombre debiera ser el principal porque tiene mayores herramientas que la mujer. Cómo tú le vas a pedir a una mujer que cría a un hijo en libertad, con criterio de género, con criterio de igualdad, si ella misma es víctima de la exclusión. Ella misma no tiene herramientas. Por lo tanto, el hecho de que la mujer perpetúe y reproduzca patrones machistas solamente te dice a ti el dramatismo del tema que estamos manejando. Y estos mitos urbanos hacen mucho daño porque cuando se niega el fenómeno no se crean las alarmas suficientes para decir tenemos un problema, como hablaban ustedes en el tema anterior. Hay gente que no advierte lo grave del problema, las raíces del problema y el dramatismo que eso encierra. Por lo tanto, yo diría que ese es el gran problema de este tema. La inconsciencia, cómo se banaliza, cómo el día de la mujer es para una flor, para hablar de una de las cualidades de la mujer que da luz, pero que no la define. Una mujer es un sujeto de derecho y como sujeto de derecho es que hay que garantizarle sus prerrogativas y sus libertades y sus derechos, valga la redundancia. Y yo a veces como que reduzco en una frase para que la gente entienda. Hasta que una puta y una dama no tengan igual derecho, nosotros no habremos llegado a la igualdad. Porque tenemos cualquier cantidad de sinvergüenza en la vida pública y nadie habla cuando se le vulnera un derecho fundamental en que él es un mujeriego que tiene 20 hijos en la calle. Al contrario, a veces ese es un motivo de chiste o hasta de orgullo. Nosotros tenemos figuras, figuras artísticas, políticas, donde la gente recrea eso como wow, qué machazo es. Entonces, imagínate, hasta que no lleguemos a que estos aspectos religiosos y de prejuicios no se aireen, pues no habremos llegado a la igualdad. Falta un buen trecho, Susana. Y también yo estoy luchando por las mujeres para que las mujeres entiendan que el camino a la igualdad es empoderarse políticamente. Hasta que no lleguemos a puestos de dirección, la agenda de las mujeres no va a ser puesta sobre la mesa. No va a estar en los temas. Porque los políticos tienen madre, tienen hijas, tienen esposas. No sé. O sea, me parece como una cosa absurda, pero es un trecho que tenemos que ir cambiando. Ah, pero no le trae consecuencias vulnerar la agenda de las mujeres ni las aspiraciones de las mujeres. Y sí le trae consecuencias asumir esa bandera. Y lo vimos con el aborto. Lo vimos con el tema del aborto, que por lo menos, yo digo, tuvimos una gran victoria. Dejamos el código sobre la mesa. Si una discusión decimonónica no puede ser abordada desde la modernidad, quedémonos con el código del siglo XIX, que ese es el que está bueno para nosotros. Dejemos la norma, sí, ya que no podemos darle una norma más moderna, pero no volvamos a una norma más retrasada, aún más retrógrada, aún. Simplemente porque hay un asunto de una iglesia que no da respuesta a temas que ella misma debiera dar respuesta. Porque ahora lo que nosotros debiéramos es de volcarnos contra la iglesia para que dé respuesta sobre temas como esto que están pasando del sacerdote. Y una cosa que a mí me causa mucha curiosidad, tú hablabas del tema de las tres causales, un tema que aquí hemos hablado de eso, hasta la saciedad. Hemos tenido debates, hemos tenido de todo. En otros países sí existen las tres causales, y yo no veo problema con la iglesia. La iglesia convive perfectamente con eso. Pero hay alguien, y muchos, porque un liderazgo político tiró la lucha, porque yo quiero que tú sepas que Argentina y Chile son dos ejemplos. Pero Argentina es mucho más. Exacto. Exactamente. Pero hubo un liderazgo que se paró en dos patas. Y digo, no, el tema es secular. Es mi responsabilidad. Es para cómicos nacionales. Las normas tienen que ir a responder las necesidades de la sociedad a la que se van a aplicar. No son ni buenas ni malas. Por eso tú ves que tú y yo ahora mismo podemos tener los brazos afuera, aunque yo puedo ser casi tu mamá. Pero antes, una mujer después de los 25 años no podía sacar los brazos afuera, porque no estaba bien en los años de hace 40, 50 años. Hoy en día yo tengo 51 años y me siento plena, aunque no esté tonificada como tú, pero me pongo mis brazos afuera. Antes yo hubiese sido muy criticada. Entonces, así mismo las reglas tienen que adaptarse a cuáles son las aspiraciones de la sociedad. Cuando el liderazgo entienda que su trabajo no irá atrás, porque déjame decirte, el conservadurismo de nuestro país, hipócrita pero conservador, te demuestra que el liderazgo va detrás. Los cambios vienen de abajo. Y entonces usted no es líder, porque el líder está para orientar, el líder está para tener visión, para llevar a la sociedad a un estadio mejor. Entonces, eso es lo que ha demostrado el liderazgo, todo, inclusive de mi partido. Mira, yo tuve una lucha, yo presenté una propuesta. ¿Susana, qué te dice el partido cuando ve tu posición? Bueno, no te llaman a disciplina, la famosa disciplina. No puedes estar abriendo eso, no puedes estar abriendo eso. Una disciplina acomodaticia. Porque hay cosas donde habría que aplicar la disciplina, que todo el mundo se hace el sueco. Mira, nada más ayer. Sí, al PLD, le estoy hablando al PLD, a ese mismo PLD. Nada más ayer me dijo un dirigente altísimo de mi partido, Susana, la culpa de donde tú estás es tu boquita. Y yo le dije, ajá, como que, no, porque tú tienes, digo yo, oye, yo me cansé de buscar los canales institucionales, los canales partidarios. La propuesta yo la mandé primero al partido. Es más, yo he tratado de buscar todo el acercamiento con la Secretaría de la Mujer y primera vez que digo esto. Y fui la primera, agoté el primer turno en las vistas públicas presentando nuestra propuesta a toda la ley de partido. No solamente me quedé en el tema de género, también en el tema del financiamiento, en el tema de las primarias, hice mi tarea. Y llegué primero allí a pedir una inclusión de la participación de la mujer como una obligación estatutaria. Porque no podemos hablar de paridad si nosotros primero no incentivamos y prescribimos la obligación de promover a la mujer internamente, de incluirle la vida del partido, porque la mujer no puede visibilizarse. Y por eso es que se cree que no hay mujeres para la cuota. Cuando vamos a los padrones partidarios, la igualdad entre hombres y mujeres es muy similar. ¿Por qué no se expresa en las estructuras medias ni en las estructuras altas? Bueno, porque hay una inequidad visible. Porque si concurren los dos al partido y toman el sacrificio de hacer vida partidaria y las mujeres no logran subir, entonces hay un problema. Y cuando se habla, ¿por qué las cuotas? Sencillo. El Estado tiene una obligación constitucional de equilibrar la participación de los géneros. Y eso ya es un imperativo constitucional. El Estado está para intervenir en pos de grupos subrepresentados. Si no, ¿para qué hubiese Estado? Para que hubiese alguien que arbitrar, equilibrara, regulara, interviniera. Para eso es el Estado. Para cuando el mercado, y llamemos mercado a toda relación que haya, inclusive la relación en la dinámica de las instituciones de la vida social, no logra esa interacción normal, no logra imponerse, el Estado venga con sus ideas, con sus conceptos a intervenir. Yo llamo a la mujer dominicana a buscar, a pelear sus espacios de participación. Porque llegó la hora de que nos reconozcan el trabajo que nosotros hemos hecho. Yo creo que si aparecen un par de boquitas más como la tuya para frasear al funcionario, la situación sería otra. Claro. Porque lo que tú dices, cuando ya tú eres consciente de lo que te está pasando, y lo dices, y lo denuncias, la otra parte tiene que entender que debe haber un cambio. Y se sensibiliza también. ¿Qué es lo que está pasando? Extrapolándolo en otro sentido y guardando las diferencias, pero es eso. Con el tema de la marcha verde. Claro. El país, o por lo menos un sector del país al que por mucho tiempo los que hablábamos del tema pensábamos y creíamos dormido. De hecho el argumento también siempre era, no, a la gente no le importa la corrupción. No, la gente no percibe la corrupción. No, la corrupción no aparece en las encuestas. Y tú veías todos los días pasarte por el frente de tus narices la rampante corrupción. Y tú decías, pero ¿cómo es posible que me digan que no se da cuenta la gente? Pues finalmente parece que sí. Que la gente se da cuenta. Que la gente ve la corrupción. Que la gente ve la impunidad. Y llega un momento en que comienza a crecer la indignación. Marcha Verde empezó bajo ese concepto. Indignación popular después de tantos años de corrupción y de impunidad sobre todo. Porque la corrupción sabemos que no la vamos a eliminar. Es un mal humano. Pero la impunidad es una responsabilidad del Estado. Y es como que el Estado ha mirado para otro lado. Luego eso ha degenerado en otras cosas. Pero hablemos de Marcha Verde, Susana. Mira, Marcha Verde es un fenómeno exógeno y endógeno. Porque quiere decir que esto no es simplemente una manifestación de República Dominicana. Esto viene caminando las Américas. Es correcto. Y claro, el detonante del tema de Odebrecht es algo que, bueno, se juntó la gasolina y un fósforo. Y hay muchísimas razones por las que yo pudiera descalificar el movimiento, pero no me queda. Yo aplaudí el movimiento. Y todavía hoy entiendo que sano es correcto y es legítimo que la gente proteste. Y que dentro de la Marcha Verde hay mucha gente con buenas intenciones y con razones legítimas para hacerlo. Inclusive yo entiendo que la gente está protestando porque hay algunas necesidades básicas que tiene cubierto. Es que es la pirámide de la satisfacción. Eso es así. Lo primero que tú tratas es de persistir, de subsistir y después tú vas buscando otro tipo de satisfacciones. Por lo tanto, el gobierno no debe de sentirse que aquí está la Marcha Verde y del otro lado estamos nosotros. Precisamente esa polarización que se ha creado ha sido mal de parte y parte. Y sobre todo porque últimamente la Marcha Verde está secuestrada por unos sectores muy radicales. Unos sectores que han encontrado de manera oportunista un sentimiento nacional que no han tenido estelaridad en su vida. Pero ese sentimiento no tiene nada que ver con ellos. No, claro que no. Es que ellos vienen de perder estelaridad en todo. Ellos no han logrado ni siquiera unificarse en base a una idea, no de un líder, a una idea. Y encontraron oportunista esto. Y estos son los procesos. Los procesos son así. Hay muchos procesos importantes que encuentran gente que se pone a la altura de las circunstancias o simplemente le empujan al escenario y empieza a actuar y de pronto, wow, vienen los aplausos. Yo creo que sí, que hay gente allí y lo están dirigiendo tal vez de manera errada. Pero yo quiero quedarme con lo bueno de Marcha Verde. Yo quiero quedarme con el sentimiento que está impulsando al gobierno a sacar lo mejor de sí, que hizo que el presidente llamara a sus funcionarios y le dijera, vamos a vender el gobierno, vamos a salir a defender este gobierno y vamos a marchar. Para mí el marchista, uno de los marchistas más grandes del gobierno es Andrés Navarro, que no ha hecho la primera declaración política desde que fue llevado a ese cargo. Nunca más te ha oído Andrés Navarro hablar de nada político. Sin embargo, cómo marcha, cómo marcha y cómo sus zancadas se están viendo en el escenario nacional. Nosotros queremos marchistas desde el gobierno que presenten trabajos, que presenten su efectividad y que le digan a la Marcha Verde, tú estás hablando de inclusión. Ok, pues mire, el gobierno ha dado 20 mil millones de pesos a través de las visitas sorpresas, a través de Banca Solidaria, de la Fundación Reserva y del Banco Agrícola. Ha ido en beneficio y ha salido en defensa de los agricultores, convirtiéndolos agroindustriales. Ha creado 50 mil nuevos empleos y están ahí. El turismo está apalancando las exportaciones que no han podido hacerse en el mercado internacional porque el mercado de Estados Unidos y Europa nos queda grande todavía, el tamaño de nuestra economía, pero hemos logrado hacer exportaciones satélite. Nosotros podemos exhibir en la educación un millón de escolares en la modalidad de tan descendida y tenemos un millón 500 para el próximo año escolar. Estamos revisando la nómina de las escuelas del profesorado y ahora vamos al administrativo. Hemos racionalizado el gasto de esta y esta forma. Tenemos políticas monetarias que han liberado una gran cantidad de millones del encaje legal para que vayan en auxilio de los exportadores. Tenemos una mesa entre varias instituciones para propiciar el emprendurismo, para propiciar la formalización de las empresas. En minería estamos cada día mejorando con la regulación y el sector minero aportando cada vez más con menos sacrificio e impacto medioambiental a las rentas nacionales y a los impuestos. ¿Cuál es el aporte del renglón minería? Mira, yo no sé de número, lo puedo saber, pero tengo dos números y hasta ahora no sé cuál es el verdadero, porque hay algunos impuestos que no se pueden decir que son directamente del sector minero. Por eso no quiero dejarle eso al director de minería, a mi amigo Alexander Medina, que sé que está en sintonía, o al ministro. No quería hablar el nombre, pero sí te puedo decir que como sector, minería fue el sector que individualmente más aportó al Estado y al que el Estado menos le da de manera directa. Bueno, es que el turismo tiene una serie de exoneraciones, de incentivos, de exenciones y de acompañamiento que no tiene el sector minero, que es iniciativa privada. Que cuando se le quita todo eso y van a la par. Exactamente. Y desde cuántos concesionarios y cuántos contratos especiales, desde cuánta inversión individual se aporta tanto eso al fisco. Por eso somos el sector número uno. Además es el sector que camina solo. Es más, nosotros estamos en el estadio más beneficioso para el Estado, que es regulando, es mejorando las normativas, mejorando la fiscalización. O sea, el Estado está buscando mayores beneficios en el sector minero y no tanto dando, aportando sacrificio. Por eso es importante también decir que este sector, cada día con las normas medioambientales que existen y la mayor regulación y el aporte del Ministerio de Energía y Minas y su adquirida a la Dirección General de Minería, que cada día está mejorando la fiscalización y la regulación, va avanzando bastante. Por eso no es objeto de la atención, tanto de la preocupación nacional. Claro, siempre algunos proyectos generarán, porque todavía en el imaginario colectivo hay mucho prejuicio con relación a este tipo de explotación. Pero yo te decía que así es que nosotros debemos marchar, con el trabajo de los funcionarios públicos, de aquella gente que tiene el privilegio de que Danilo Medina ha depositado su confianza en ellos. Y Marcha Verde debiera de entender que tiene que conectar también con lo que la población entiende, porque así como tú dices de las encuestas que ahora aparecen esos temas, también las encuestas reflejan que la sociedad reconoce el trabajo de cara a la horizontalidad que está haciendo Danilo Medina. Todos los domingos sale Danilo Medina y ahí está el seguimiento a las visitas sorpresas. Entonces usted no puede negar eso. Cuando yo veo a algunos dirigentes de Marcha Verde solamente decir que aquí hay tierra arrasada, que aquí no hay ninguna esperanza, desconociendo indicadores que son reconocidos por instituciones de evaluación económica y por organismos multilaterales, tú te das cuenta de que se está haciendo un uso excesivo y oportunista de un sentimiento natural de indignación. Debemos avanzar en la transparencia, sí, en la persecución, claro que sí, tenemos que avanzar en eso. Tenemos que avanzar también en régimen de consecuencias, como decían ustedes, porque también tenemos una ciudadanía que se desvive por los corruptos. Tenemos una ciudadanía que privilegia todavía en su ejercicio electoralista a la gente que le da, a la gente que a través del clientelismo logra promoverse. Cada día vemos también cómo es más difícil tú tratar de esparcir y hablar de ideas, tú lograr que te pongan atención cuando tú estás propugnando por un cambio de conducta y de vida. Hay gente que no critica a los ladrones simplemente porque no están en la posición de poder robar. Y ustedes lo saben. A mí me pasa que hay gente que cuando se entera que soy peledeísta o algo en las redes, que interactúa conmigo, me escribe por DM pidiéndome una botella o pidiéndome un contrato. Entonces yo le digo, entonces tú crees que yo soy una esto, esto, lo otro, lo enfrento directamente. Pero son la gente, mira, los hácter más grandes que yo tengo en las redes son los que inmediatamente empiezan. Pero mira que yo quiero un trabajito, pero no es un trabajo para trabajar, es un cheque que quieren. Como los profesores. Como los profesores de la nómina que ella dejé. Bueno, no sé si tuviste, hubo un conato en Mancha Verde de protestar por la paralización de los pagos a estos profesores. Lo que pasa es que rápidamente algunos se advirtieron que no era conveniente. Y ese mismo sindicato de profesores, Miralba y Pinky, son los primeros que están reclamando porque se ha hecho esa paralización, aunque fueron a las verificaciones y a las inspecciones que se hizo conjuntamente con el Ministerio de Educación. Pero ellos no sabían cuántos profesores habían ahí que no cobraban. Entonces ellos no controlan la gente de su gremio. Muchos de los gremialistas o de las cabezas de ese gremio son los que tienen 4, 6, 7 personas. Ese es el problema. Yo lo que estoy loco es que haga lo mismo la Ministra de Salud Pública. Mira, yo creo que esa es una tarea pendiente que tiene la Ministra de Salud. Yo sé que va a ser una guerra aún mayor, porque son dos gremios muy fuertes. Y cuando se entre a ver ahí es que ustedes verán el porqué de la situación del sector salud. Y como mucha gente no ve eso, lo principal para tú echar adelante cualquier institución es tus recursos humanos. Yo te puedo hablar, por ejemplo, por donde yo trabajo. Lo único que ha traído el Ministro de Energía y Minas es cambio en su nómina. Y ha reducido el, vamos a decir, la inversión en salario. Pero ha mejorado la calidad de los empleados y de los funcionarios del ministerio. ¿Y cuánto no hemos avanzado con eso? Lo primero es la gente. Entonces, si tú tienes un ministerio, tú puedes tener el recurso que tú tengas, pero tienes gente apática, incapaz, desorientada, con falta de compromiso, tú no puedes hacer nada. Entonces, yo creo que es correcto y que ojalá eso sea, se viralice en el Estado, la revisión de la nómina, el seguimiento al trabajo de la gente, a que la gente rinda resultados, que diga qué está haciendo y cómo lo está haciendo y cuáles resultados. Y que asimismo el presidente, ahora el 16 de agosto, se siente a ver quiénes no le han dado los resultados esperados. Hay que mover la mata. Hay gente que ya tiene demasiado tiempo allí, puede exhibir demasiado poco. Y hay muchas personas esperando promoción, hay muchas personas en el banco, hay muchas personas con brío, con compromiso y con deseo de hacer cambio. Y yo creo que la gente también está esperando cambio. Y hay que relanzar el gobierno, porque son tiempos difíciles y es momento de marchar. De marchar como se puede marchar desde el Poder Ejecutivo. En eso, haciendo trabajo, ejecutando, haciendo programa de gobierno, aplicando políticas públicas de todo tipo, política de transparencia, política de planificación, política de desarrollo. Nosotros necesitamos gestores, verdaderos gerentes en el Poder Ejecutivo, porque es la única forma de desacelerar la inconformidad de la gente colectiva, que es normal y es, y vamos a decir, y es justa. Es justa, la gente está para reclamar y el gobierno está para dar, para hacer, porque por eso están cada cual colocados en una parte del escenario. Estamos de acuerdo. Susana, casi siempre vienes y abordamos el tema de energía y minas. Se nos va a quedar esto para otra ocasión. Las cosas, cómo van el ministerio, espero que muy bien. Sí, van muy bien y espero que estén mejor después del 16. Nosotros estamos por, el ministerio todavía tiene que empoderarse en el sector energético. Hay todavía unos cambios que vienen ahí. Ya termina el pacto eléctrico, por lo menos el tramo de las preplenarias. Y ya terminó con un documento. Hay algunos todavía discustos en algunos sectores, pero se han puesto de acuerdo en puntos básicos. Ya son apenas dos puntos que quedan por consensuar y pasaría ya a las plenarias. Nosotros necesitamos que haya un rector fuerte y empoderado, un rector que tenga el apoyo y de la voluntad política del presidente para que un sector tan importante y que tiene tantos retos que asumir y ejecutar después de este pacto eléctrico, pues pueda también jugar su papel. Nosotros necesitamos mejorar mucho, sobre todo en la regulación del sector eléctrico, que es lo que yo entiendo que ha fallado y al que a veces no, por desconocimiento la gente no hace los reclamos del lugar. Un sector que tiene tramos que operan en competencia y otros que operan en monopolio, pero en un monopolio estatal, necesita una regulación fuerte e independiente y una regulación capaz, una regulación experta, una superintendencia de electricidad que entienda su rol, que entienda que este es el momento de hacer cambios, de aplicar regulación fuerte en los sectores que tienen que ser regulados, de ir en auxilio a distorsiones que afectan el sector eléctrico y que se extienden en toda la cadena de valor del sector y que terminan en la persona que va y lleva el pequeño recibo ante la casilla de cobro. Y para mejorar esto, aparte de las inversiones importantísimas que está haciendo el Estado en el sector generación, que cambian todo el cuadro, que más que todavía sin empezar Punta Catalina, ya han hecho que el precio del kilovatio generado baje tanto, el trabajo que está haciendo en inversión renovable, el Estado apuntalando y apoyando a los inversionistas de energía limpia, que todo este esfuerzo que está haciendo el Estado también se exprese en la regulación, en la normatización, en la fiscalización que tiene que hacer el Estado para que los subsectores que se integran en el sector energía puedan actuar armónico, puedan actuar enfocado y puedan actuar en un mismo sentido, porque el asunto energético es transversal y en la competitividad de los sectores industriales, de nuestros sectores nacionales, es un peso grande que nos saca de competencia y no nos permite avanzar. Ojalá que también se mire hacia allá. Yo tengo mucha esperanza de que a partir del 16 de agosto hay un nuevo punto de inflexión porque estamos maduros y tenemos un nivel de reclamo y de presión interesante de la población y de la sociedad, necesaria para un partido que tiene tanto tiempo en el poder, que necesita contrapesos fuertes. Y tenemos un nuevo también, tenemos nuevos bufetes directivos en el poder legislativo, un poder judicial que se ha relanzado. Yo creo que es momento importante para nuestro país que nosotros debemos apoyar sin esos desafectos, mirándonos como visión país. Yo creo que el liderazgo nacional debe reconciliarse y pensar que para echar hacia adelante este país es necesario que nos pongamos de acuerdo en asuntos básicos y que hay cosas que no se pueden tocar. Que no se pueden tocar y hay otras que tienen que ser escuchadas como la May del Play, como dice la gente. Sin que tú te afecte mucho y seguir enfocado, como dijo el presidente, no me van a desenfocar. Yo he venido ejecutando mi programa de gobierno y siguiendo mi Estrategia Nacional de Desarrollo. Y así es que se debe hacer. Usted tiene que tener unos nortes claros, unos objetivos claros, ir en pos. Por eso necesitamos gente con criterio en las posiciones públicas, no gente que venga a inventar, gente que esté entretenida con otras cosas, que sepa cuáles son sus finalidades y qué pueden exhibir, y que pueden ser quitados. Si el presidente ahora remenea bien la matis, revalúa y somete a su funcionario el escrutinio y al que esté lo premia con que se queden ahí o lo promueven y los demás lo manda para su casa, yo creo que vamos a tener una excelente gestión pública en los años venideros que restan a este gobierno. Y quién sabe si un poquito más, no con el presidente Danilo, porque yo te voy a decir la verdad, yo soy danilista de corazón, pero yo entiendo que no hay condiciones ahora para hablar de reelección. Además, no estamos en condiciones ni siquiera de hablar de... ¿Habrá muchos en tu partido que piensen como tú? No sé, pero yo como que pienso yo siempre como yo pienso. Yo creo como que a veces no me importa mucho lo que los demás piensen. Yo creo que si nosotros no hemos sido capaces de producir, de generar relevos importantes y dignos de este gobierno, pues nosotros hemos fallado. Porque el mundo va hacia adelante. Y yo creo que hay muchísimos ejemplos allí dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, lo que yo sí sé es que el PLD va a llevar su mejor hombre o su mejor mujer. Aquellos que sean capaces de garantizar la continuidad de este gobierno, de este compromiso progresista, de esta visión de desarrollo, y que sea capaz de honrar el Partido de la Liberación Dominicana y mejorar su imagen pública, que creo que ha sufrido, como no, algunas bajas. Nosotros tenemos que relanzar la imagen partidaria, abrazarnos a nuestros principios fundacionales y honrar la visión del partido, lo que somos, un partido popular, democrático y progresista. Y para eso tenemos hombres y mujeres allí. Creo que sí que tenemos. Muchas gracias, Susana. Susana, gracias. Susana Gautreau de Wynn ha estado con nosotros abordando temas como la exclusión de la mujer en puestos determinantes, no solamente en la política general, sino directamente abordándolo hasta su partido, el PLD. Hablamos también de la valoración de la Marcha Verde, hablábamos brevemente de los avances del Ministerio de Energía y Minas en su condición de directora jurídica, pero también hablábamos con la comunicadora y la prestigiosa jurista que es. Gracias, Susana. Siempre bienvenida. Honrada de estar. Gracias. Este segmento fue presentado por Banreservas, el banco de los dominicanos. Hoy como todos los días, hoy como todos los días, el tema del día. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los Juegos de la Liga Nacional de Balonsexto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. El joven que decidió no beber alcohol para ser el conductor de signos. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5,000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética de un 35% a un 40%, es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Esto no tiene nombre. Les habla el doctor Ramón Peralta, pediatra, fisiólogo pulmonar del Grupo Medicinal. Se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con la combinación de nutrientes como DHA, prebióticos y beta-glucano, contribuye a reducir significativamente las infecciones respiratorias agudas tales como gripe común, sinusitis, otitis media, faringitis, amigdalitis y neumonía. Un mensaje de Alacta Plus, fórmula clínicamente comprobada y número uno recomendada por pediatras. Este producto no es sucedáneo de la leche materna. Siéntete libre por 12 meses con Infinity. Llegó el momento de que marques la diferencia. Visita nuestro showroom en la avenida John F. Kennedy número 68 y llévate el modelo de tu preferencia con nuestra facilidad Free 12, con la cual pagas las cuotas que elijas libre de intereses durante los primeros 12 meses. Además, aprovecha nuestros planes de financiamiento personalizados con tasas de 4.95% en dólares. Para más información, contáctanos al 809-227-5400. Infinity. Empower the Drive. Esto no tiene nombre. Oye la nueva. En Orange están regalando hasta 40 GB al activar un plan pospago para que todo el mundo entienda. Para los jugadores de bingo, N40. Para los racing, de 0 a 40, rapidísimo. Para las saloneras, Rubio 40. Para los cantantes, como la canción 40 GB. Ven hoy mismo a Orange y busca tus 40 GB de Internet gratis por dos años al activar un plan pospago. Tu vida cambia con Orange. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los Juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas. Banco Oficial de la LNB. Ahora dígame una oración con todas las palabras. Con esta increíble oferta de escolares, yo ahorro porque me devuelven el 20% de mis compras para usarla en septiembre. Y única. ¡Que soy la única que no ha comprado! ¡Hablamos, bravo! Este agosto, compra los escolares en Jumbo y te devolvemos el 20% para usarlo en septiembre en todo lo que quieras. El quesadio es la TNA. Jumbo. Lo máximo. Esto no tiene nombre. Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu pospago Orange. Da like, comenta y reacciona sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange con Facebook Flex. Ahora es que se va a dar likes a Domano. Tu vida cambia con Orange. Porque el futuro cambia, los seguros también. Atrio Seguros nació para darle un nuevo sentido a tu vida. Atrio Seguros te respalda y ofrece atención a tu familia con un servicio cercano y soluciones efectivas. Con tecnología de punta y personal capacitado, te brindamos nuevos productos para automóvil, personas, hogar y empresas. Atrio Seguros. Nacimos para asegurarte. Siga disfrutando de este espacio gracias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Les habla la doctora Jenny Ten, neumólogo pediatra del Hospital Metropolitano de Santiago. Se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con la combinación de nutrientes como DHA, prebióticos y beta-glucano contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así a mayores oportunidades de aprendizaje. Un mensaje de Alacta Plus, fórmula clínicamente comprobada y número uno recomendada por pediatras. Este producto no es sucedáneo de la leche materna. ¡Regresa la emoción de la LNB! Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ahora con Orange, Facebook gratis en tu pospago y prepago Orange. Da likes, comenta, reacciona y sube fotos sin consumir tu data. Facebook es gratis pa' todo el mundo en Orange. Con Facebook Flex, ahora, ahora es que se va a dar likes a dos manos. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5,000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región. Incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la tierra y países como Estados Unidos y Alemania de su producción total energética de un 35% a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Siéntete libre por 12 meses con Infinity. Llegó el momento de que marques la diferencia. Visita nuestro showroom en la avenida John F. Kennedy número 68 y llévate el modelo de tu preferencia con nuestra facilidad Free 12, con la cual pagas las cuotas que elijas libre de intereses durante los primeros 12 meses. Además, aprovecha nuestros planes de financiamiento personalizados con tasas de 4.95% en dólares. Para más información, contáctanos al 809-227-5400 Infinity en Power The Drive. Hola, por favor, ¿me podrías dar un smoothie de banana, fresas y jugo de naranja? Ah, y dame también otro de mango con piña y jugo de cranberry que es el que le gusta, Mariela. Este verano, te invitamos a que pases por Joggen a crear nuevas combinaciones de batidos con nuestro sabor de temporada, mango orgánico. Descubre el sabor del verano en Joggen Fruz. Sé bueno contigo. Esto no tiene nombre. Les habla la doctora Marli Núñez, neumólogo pediatra del Centro Médico Doctor Núñez. Se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con la combinación de nutrientes como DHA, prebióticos y betaglucano contribuye a reducir significativamente la duración de las infecciones respiratorias agudas. Un mensaje de Alacta Plus, fórmula clínicamente comprobada y número uno recomendada por pediatras. Este producto no es sucedáneo de la leche materna. La muchacha que cerró la manguera para ahorrar agua cuando lavaba en el carro o el conductor que se detuvo para dar el paso a una pareja. Todos podemos ser ellos porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas y si todos las hacemos tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana Un mejor mañana empieza hoy. Esto, esto no tiene nombre. Porque el futuro cambia, los seguros también. Atrio Seguros nació para darle un nuevo sentido a tu vida. Atrio Seguros te respalda y ofrece atención a tu familia con un servicio cercano y soluciones efectivas. Con tecnología de punta y personal capacitado te brindamos nuevos productos para automóvil, personas, hogar y empresas. Atrio Seguros nacimos para asegurarte. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Ban Reservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Ban Reservas Banco Oficial de la LNB. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. La LNB. La LNB. La LNB. La LNB. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos complace recibir al experto en seguridad, Daniel Pou, quien nos habla sobre la importancia... No, él es experto en inseguridad. ¿Cómo en inseguridad? Ya no se puede decir que es experto en seguridad. Si no tenemos seguridad, usted es un experto en inseguridad. No, lo que pasa es que es el experto antes de la inseguridad. Ah, ok, ya entendí. Perfecto. Venimos a conversar con Daniel sobre lo que implica fusionar las estaciones de gas licuado de petróleo, gasolina, gas natural y gasoil. Un tema que se ha estado debatiendo en los últimos días por diferentes vías y hemos visto diferentes personas referirse a este tema. Bienvenido, Daniel. Qué bueno recibirte con nosotros nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, Miralba. Buenas tardes, Pinky. Aplauso para Daniel. Daniel, yo muy satisfecho de encontrarme entre estos portentos, ¿verdad?, de la comunicación dominicana. Daniel, vamos a explicarle a la audiencia qué es lo que se está planteando. Hay un sector que plantea la unificación del expendio, ¿correcto? Correcto. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una discusión que viene desde el año 2007. Si usted empieza a buscar los periódicos de esa época, pues va a encontrar dónde empiezan a suscitarse las discrepancias. De hecho, hubo un momento en que dos estaciones de gasolinas en el país llegaron a vender gas licuado de petróleo y todavía creo que una de ellas tiene las instalaciones, aunque no le permiten venderlo. Y esto así porque hay que saber que cuando se hizo el actual reglamento que tenemos en República Dominicana para el expendio de gas licuado de petróleo, donde dice el reglamento que no se permite vender en estaciones de gasolina, talleres y otros establecimientos comerciales, ese reglamento que data de 1972, es el resultado pues de un contexto muy especial en el que no existían vehículos movidos por gas. Todos los vehículos eran diésel o eran vehículos de gasolina. Y fue una manera de preservar que los ámbitos del gas licuado de petróleo, que eran exclusivamente para uso domésticos e industriales, pues se preservaran dentro de un espacio aparte. Además, un elemento también que tiene mucho que ver es que no existía la tecnología que existe hoy en día y que aminora las posibilidades de que el gas licuador de petróleo se convierta en un agente incendiario o explosivo, como realmente se le llama. Recientemente ha surgido de nuevo sobre el tapete y esto no obedece a que nadie compró nada ni nadie vendió nada, sino a que el parque vehicular de República Dominicana, en un alto porcentaje, pues se mueve con gas licuado de petróleo. Hoy en día tenemos un incremento en ese parque que se mueve con gas licuado de petróleo que tiene una característica muy peculiar. Los vehículos viejos a los cuales se le adaptaba o los vehículos que anteriormente se le adaptaba sistemas para que funcionaran con gas licuado de petróleo eran duales porque utilizaban gasolina o utilizaban gas licuado de petróleo. La mayoría de los que se les hizo la instalación, la adaptación en República Dominicana tenían que arrancar con gas licuado de petróleo por un tema de que necesitaban, perdón, con gasolina, de que necesitaba que el motor tuviera 1.200 revoluciones para arrancar. Ya hoy en día no se necesita eso y hay vehículos que usan exclusivamente gas licuado de petróleo. Si vemos nuestras calles vamos a notar que en el servicio de taxi hay unos vehículos de unas marcas determinadas que solo consumen gas licuado de petróleo. ¿Qué dicen los bomberos al respecto? Y voy a poner de parámetro una publicación del periódico Hoy, del 10 de agosto del año 2008, donde se realizó un congreso de jefes de Latinoamérica y el Caribe. Pongo del periódico y pongo del año 2008 para sacarlo del contexto comercial del momento. En donde los jefes de prácticamente bomberos de Latinoamérica y el Caribe hacían recomendaciones contrarias a esto que estamos hablando. Y ponían precisamente, explican que el gas propano es altamente inframable y que un manejo inadecuado, sobre todo en una estación donde se venda gasolina y gasol, sería altamente peligroso y altamente riesgoso. Opinó lo mismo la gente de La Habana y opinaron lo mismo. De hecho, Nicaragua también está prohibido. Y bueno, el artículo habla de cosas como muy concretas, por ejemplo, de chispas de los motores de gasolino, de los mofles y de todo ese tipo de cosas que lo convierten en un riesgo. Yo entiendo que desde el 2008 hasta el 2017, son menos de 10 años, la tecnología puede haber avanzado, pero no tanto como para... Hablen un poquito de esto. Sí. Justamente esa información que yo conozco bastante bien destaca la oposición de dos jefes de bomberos, uno de Cuba y otro de Nicaragua. En Nicaragua porque realmente, Nicaragua al momento en que se producen esas declaraciones, las reglamentaciones que habían sobre el expendio de gas licuador de petróleo eran realmente prácticamente nulas. Y hay que saber también un detalle importante. La oposición de ellos, que eso es uno de los temas que no se contextualiza en esa información, y te lo digo porque yo esa vez también me involucré en el debate, era que ellos se refieren al gas licuador de petróleo para uso doméstico. Entonces, es muy diferente que sea para uso doméstico o que tenga como objetivo un vehículo de motor. De todas maneras, las experiencias en ese momento en América Latina sobre vehículos movidos por gas licuador de petróleo eran muy escasas. Lo segundo está que uno de los problemas que presentaba Cuba es que Cuba no tenía licencia para adquirir la tecnología norteamericana de prevención. Lógico. Por razones obvias. Por razones obvias. Y en Cuba, pues, el sistema de prevención contra incendios era terriblemente primitivo. En Nicaragua, que las estaciones prácticamente no estaban reguladas, pues, constituían una amenaza. Porque hay que establecer varias cosas antes de hablar del expendio de gas licuador de petróleo en los términos en que estamos conversando hoy en día. Primero, también hay que señalar que luego de este evento, México incorporó a las estaciones de gasolina el gas licuador de petróleo, que también tenía una normativa que los restringía. Dos años después de este evento, México incorporó. Igual que República Dominicana. Tenemos una normativa. Pero no a las estaciones de gasolina. México en el 2010 ya incorpora el gas licuador de petróleo como un combustible apto para venderse en las estaciones de gasolina. Déjeme ver si comprendo. Usualmente, por un asunto de costumbre, hemos entendido, de costumbre y de evolución de las cosas, que ambos combustibles, en el mismo lugar, son un peligro. Correcto. Ese es el temor o la resistencia que tiene gente en la población cuando se le habla del tema. Pero en las refinerías hay tanques con millones de galones que están de gasolina, de gas licuador de petróleo que están uno al lado de otro y no pasa nada y le sirven a los camiones. No pasa nada cuando se llevan los controles y las normas que hay que llevar. Mira, ese es un problema sencillamente de protocolos y normativas. Las estaciones de gasolina en República Dominicana, por ley, desde que se aprobó esa norma, tienen que tener como dimensión 2.500 metros cuadrados. 2.500 metros cuadrados es un buen espacio para guardar las distancias que observan los protocolos entre gasolina. ¿Cuánto? 2.500 metros cuadrados. Ustedes notarán que aquí en la capital hay muchas que no los tienen. No, no, yo noto incluso muchas en el medio de la capital. Sí. Que no debería de ser, arrancando por ahí. En el medio de zonas completamente, la tendencia debería de ser a evitarlas. No, realmente las estaciones de gasolina no ofrecen ningún peligro al hecho que se encuentren en la zona céntrica, pero sí deben estar por lo menos generalmente en avenidas de fácil acceso, donde hayan vías de escapes y posibles facilidades para medidas de contingencia. Bueno, pero todo este asunto ha causado un revuelo tremendo. Así es. Porque mucha gente cree que la cercanía de la gasolina y el gas licuador de petróleo es lo que produce el peligro. Y eso no es un problema de cercanía. ¿Por qué ha habido tantos problemas en ocasiones con las bombas de gas? Yo supongo que la gente lo que teme es eso. Como con alguna frecuencia se han visto explosiones de bombas de gas. La gente piensa que eso pudiera pasar y si hay gasolina allí, la cosa es potencial. Sí. Mire, lo que sucede es que tradicionalmente, por lo que yo le explicaba en inicio de esta conversación, las estaciones de gas o las envasadoras de gas han operado mucho con un margen de discrecionalidad que las ha colocado fuera de la observancia de las normativas. Hay estaciones de gas. O sea, no están tan reguladas como las de gasolina. Como las de gasolina. Bueno, no se ha habido nunca ningún problema. Bueno, hay estaciones de gas que han tenido accidentes porque tienen talleres de soldadura y herrería. Ay, Dios mío. O sea, una cosa que resulta impensable en cualquier país donde mínimo se respeten las normas de prevención de incendios. Otras porque los trabajadores de noche hacen cocinar con fogón al lado del tanque de suministro de gas. Oye, qué lindo. Y viene un vehículo a cargar gas y así mismo con un fogón prendido chispeando. Eso lo he visto yo en el interior del país. Le cargan el gas. Entonces, pues, realmente eso es jugar a las ruletas. Con todos los escapes que tienen. Sí, a las ruletas rusas. Y un día el número se pega. Sí. Y otra cosa es que muchas veces las válvulas de inyección que deben acoplarse con los vehículos ya están tan desgastadas que tienen escape y al momento de abrir la llave, pues, dejan escapar una cantidad apreciable del combustible gas licuado de petróleo. Pero esto no es ninguna amenaza si observamos las normativas. Es más, les voy a decir algo. Los sistemas de prevención de incendios de GLP, entiéndase, de gas licuado de petróleo, hoy en día son más eficaces, más eficientes y más sofisticados que los de la gasolina. ¿Usted sabe por qué? Porque a usted viene un vehículo y se le extraña contra un dispensador de gasolina y la gasolina sigue saliendo a borbotones porque la bomba funciona como una cisterna. Desde que abren el grifo, ella manda gasolina. La del gas no. La del gas, si viene un camión y rompe el entronque de la válvula con la manguera y el tanque encuentra que no tiene resistencia afuera, tiene una válvula automática que inmediatamente lo cierra. O sea, tiene todavía, el control es más estricto. Es más estricto todavía y más sofisticado. Entonces, incluso, yo tengo videos en mi disco duro guardado donde a vehículos se les pega fuego en España con un tanque italiano de gas y el tanque no explota. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese tanque también tiene un dispositivo para eliminar gases cuando el GLP es sometido a alta temperatura. O sea, el nivel de sofistificación de las tecnologías con el GLP es tan alto que es prácticamente imposible. Si usted tiene un equipo que está certificado, óigase bien, y es una de las cosas que hay que aclarar. No es meterle un tanque de gas casero atrás en el baúr un carro y pegárselo con una manguera y vamos a darle para adelante. Y por eso cuando estamos hablando de estaciones de gasolina vendiendo gas, estamos hablando de vehículos que van a repostar gas porque tienen su equipo instalado de fábrica o tienen su equipo certificado que cumple con todas las normativas de seguridad. Tampoco es que van a entrar un motoconchista con alguien atrás y entre los dos un cilindro de gas de 100 libras a hacer el equilibrio entre los carros para llenarlo. Y nuestro país está preparado para controlar todo eso. Claro que sí. Porque, ok, vamos a hacerlo, conviene, a los usuarios le conviene, no hay un problema. Y ahora, ¿quién va a inspeccionar que sean esos equipos que usted dice? Que no llegue el motoconchista con los dos tanques de gas. Bueno, primero, porque las estaciones de gasolina, y por eso es que lo proponemos, las estaciones de gasolina tienen protocolos que se observan aún la autoridad no se encuentre presente. Usted va a una estación de gasolina, a usted no le echan gasolina si usted no apaga el vehículo. Aunque lo deje en ralentí, en neutro, no le echan gasolina. Lo primero que le dice el bombero es apague su vehículo. Y eso nos ha sucedido a todos. Sí, a mí. Sí, sí. En un momento nos distraemos y pedimos, échame dos mil pesos de gasolina y que seguimos. A mí los otros días me lo dijeron porque me estaba entretenido atendiendo otra cosa. Pero, señora, apague el vehículo. Ay, excúseme. Ay, perdón. Sí, a mí también. Y es un protocolo. Aquí hay estaciones de gas, envasadoras de gas, que le echan a vehículos de esos que andan destartalados el gas con el vehículo encendido porque si lo apagan hay que buscar un mecánico para volverlo a encender. Son vehículos que se prenden a las 7, a las 6 de la mañana cuando sale el chofer y se apagan cuando llegan a su casa porque lamentablemente están tan deteriorados que no es posible mantener el control sobre el inicio. Claro, esto, mira, esto de unificar la gasolina con el gas va a tener un impacto tan positivo que hasta los choferes van a ponerse contentos. ¿Usted sabe por qué? Porque es justo y es correcto que después que se logre esto se diseñe una política para que con algún tipo de financiamiento quizá apoyado por el Estado, por el propio sector de los gasolineros y los gaseros, pues los vehículos empiecen a tener equipos que sean profesionales, certificados y que garanticen la integridad de las personas. Porque esos equipos improvisados de patio que nosotros vemos montan pasajeros y si un vehículo de esos tiene una falla que produce un incendio o una explosión, esos pasajeros también van a perder su vida. Por eso que estamos hablando de vehículos que están debidamente equipados con tanques de fábrica o tanques certificados de gas. Eso de que va a explotar, sembrar el pánico, señores, nunca ha sido aconsejable y creo que es el peor error que puede cometer alguien. Esto es un tema de educar a la población, este es un tema de educar al sector de los conductores y es un tema sencillamente de empoderamiento ciudadano. El crear fantasmas para tratar de preservar que el gas se siga manejando de una manera discrecional y en un marco estrecho de pocas empresas, pues sencillamente es algo irracional y que no se compadece con un criterio de mercado abierto como tenemos y debemos tener en República Dominicana en todos los sentidos. Aquí en la ciudad hay estaciones que venden gasolina y gas natural o que están una al lado de la otra. No, ya hay estaciones de gasolina que tienen los dispensadores de gas natural dentro de la misma estación y cuando usted quiere yo la llevo porque yo me parqué en uno creyendo que era de gasolina y me dijeron no, este de gas natural mueve hacia el siguiente, o sea uno al lado de otro, gas natural y el gas natural es más volátil que el GLP porque es más ligero que el aire y la atracción intermolecular del gas natural frente a la del GLP es mucho menor también, por eso se hace más volátil y se hace más peligroso. Entonces lo que pasa está que el reglamento actual cuando lo elaboraron, aquí no se traía el gas natural. ¿En qué tiempo fue? En el 72, es algo de los años 70, el gas natural, es más creo que no habían vehículos diseñados para funcionar con gas natural. Ahora hay un montón, ahora hay un montón. Sí, ahora hay vehículos para funcionar con gasolina, con gas natural, con etanol, con full oil, o sea vehículos que son múltiples en términos de alternativas de combustible y empezarán a llegar al país más vehículos de esos tipos. Lo que pasa está que la tecnología de esos vehículos es un poco más cara y encarece, eleva un poco el precio de esos vehículos. Entonces, ¿qué nos está sucediendo? Nosotros estamos penalizando, óigase bien, a familias que han decidido comprar un vehículo para ir a sus trabajos, llevar a sus muchachos a la escuela, cuando lo tenemos que alejar de sus rutas naturales para que vayan a un solar en las afueras de la capital, a juntarse con gente que va a llenar tanques de uso doméstico, de usos industriales, para ellos poder abastecerse de combustible. Y realmente yo he conversado con muchos usuarios y, de hecho, conocí a una muchacha que decidió vender su vehículo, que era solo de GLP, porque la zona donde ella tenía que irse a abastecer era complicada y peligrosa. Entonces, el Estado no puede continuar con una normativa que penalice al usuario máximo cuando existen ya todas las tecnologías y existen todos los recursos para que gas natural, gasoil, GLP y todos los demás combustibles puedan funcionar armónicamente. Hay una cosa que tengo que decir y es que, y es importante, las normativas donde que establecen cómo se comparten los combustibles establecen límites en cuanto a la carga de GLP que puede tener una estación de gasolina dentro de, en su almacén. Porque aquí hay incluso empresas, envasadoras de GLP que violan las normativas. Aquí hay empresas de GLP que tienen unos tanques inmensos de GLP sin ningún tipo de seguridad y sin ningún tipo de protección. Y aunque no están dentro de la ciudad, pero ofrecen verdaderas amenazas para los usuarios de esas estaciones. Porque hay señores normativas que hay que cumplir, que hay que implementar en República Dominicana. Lo que tú no puedes restringir un mercado porque tú no estés dispuesto a hacer cumplir las normativas. Claro, sería como un tema de inversión también. También hay un tema de inversión, sí. La tecnología cuesta, no es gratis, pero el nivel de rentabilidad permite recuperarla en muy poco tiempo. Lo que sucede está que la propuesta, uno de los aspectos fundamentales que tiene es que acerca al GLP a las normativas. Porque hasta ahora la mayoría de las estaciones de GLP no se corresponden con ningún tipo de normativa, ni siquiera con la del GLP operando por sí mismo. O sea que sería como una regulación más estricta. Una regulación más estricta, claro. Más estricta le ofrece al Estado la ventaja de que puede supervisar el expendio de todos los combustibles en un mismo punto. Habrán sus lugares donde seguirán las envasadoras para los tanques de uso domésticos, industrial, etcétera. Que todo el mundo sabe que eso tiene que manejarse en otro ámbito. Pero mientras tanto, los vehículos de motor, que nuestro parque ha crecido de manera inmensa en términos de vehículos de motor que funcionan con GLP, pues podrán tener sus servicios en un lugar decente, seguro, con condiciones, y dentro de las mismas vías que utiliza habitualmente el conductor, el usuario de ese vehículo. Bueno, pues yo entiendo que si hay un beneficio para el usuario y si llegan nuevas tecnologías, las tecnologías son imparables. No, sí. Pueden frenarse por un tiempo, pero las tecnologías tarde o temprano llegan al consumidor de una forma o de otra. Y si es en beneficio del consumidor, pues bienvenido sea, aplicando por supuesto las normas de control, seguridad, que se aplican en otros países donde se expenden estos combustibles de manera conjunta. Sí. Y un dato importante que les quería dar. Hoy en día existe un parque vehicular en el mundo, ¿verdad?, que está utilizando como combustible el GLP. Hay que decir que el pionero fue Italia. Italia en 1960 empezó... Wow, hace mucho ya. En 1960, claro. Por eso la mayoría de los equipos certificados son italianos. Porque ellos tienen el expertise. Tienen el expertise. Por el tiempo. Sí, por el tiempo que tienen. Y fuera de Italia se ha ido expandiendo a España. En España está en un auge continuo. En Francia. En Francia las estaciones de combustible conjunto están en sótanos. Óigase bien, ¿eh? En lugares totalmente cerrados. Hay cohabita, gasolina, gas natural, GLP, etcétera, etcétera. Y el parque hoy en día vehicular que transita, sobre todo por Europa, en un 75%, alcanza ya más de 22 millones de vehículos movidos por GLP. Uno de los motivos por que GLP se ha convertido en un combustible tan popular es porque es inocuo, no tiene plomo, no tiene impacto medioambiental nocivo, como si tiene la gasolina, como si tiene el gasoil, como tiene el gasoil, ¿verdad? Y otros tipos derivados del petróleo. Entonces, GLP en ese aspecto tiene similitudes con el gas natural, que también resulta inocuo para el medioambiente. Y, señores, lo que hay que hacer es informar al público, no aterrorizarlo, porque usted no hace nada cultivando la ignorancia de un pueblo. Porque, al fin y al cabo, ese pueblo va a revertir esa burla que usted ha practicado sobre su falta de conocimientos, castigando las personas que pretenden sostener un mercado restringido de GLP, pero a través de presentar demonios, demonizando las utilidades del GLP en detrimento de una población que cada día lo demanda más para el área automotriz. Daniel, muchas, muchísimas gracias por aclarar nuestras dudas, por edificar la audiencia en un tema que se ha debatido mucho y que es muy importante, porque cuando hablamos de cambios para el consumidor, pues hay que dar detalles, ejemplos, y así se edifica la ciudadanía, así se educa, así se hace. Los temas donde hay dudas, pues simplemente uno le pregunta al que sabe, para que el que sabe responda. Bueno. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Ban Reservas y recibe un 20% de descuento en los Juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Ban Reservas, banco oficial de la LNB. Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu postpago Orange. Da like, comenta y reacciona sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange con Facebook Flex. Ahora es que se va a dar likes a Domano. Tu vida cambia con Orange. Chau, gente. Chau, gente. Gracias por ver el video.